El US Open había dejado pocas expectativas por la ausencia de los grandes como Roger Federer, Rafael Nadal y Serena Williams. Pero ahora una nueva generación de jóvenes han hecho historia en este deporte. Se trata del español Carlos Alcaraz y la canadiense Leia Fernández de origen hispano. El jugador español Carlos Alcaraz nació en España el 5 de mayo del 2003. Su ranking más alto dentro de la ATP ha sido el 54. Alcaraz se convierte en el jugador más joven en llegar tan lejos en el abierto, ya que desde 1963 no lo hacía nadie, al estar en la cuarta ronda ante el alemán de 32 años Peter Gogotchi. Por su parte Fernández con 19 años se ve segura en la pista, una jugadora zurda que ha levantado la mano al vencer a dos cabezas de serie como Angelique Kerber y Naomi Osaka. De padre ecuatoriano y su madre filipina canadiense afirmó que el secreto de su éxito se lo debe a su familia, ya que siempre están en todo momento y su papá que es quien la entrena.